hola amigas y amigos hoy en geeks televisión es día de desempaquetados así que vamos con ellos lo primero que tenemos es este soporte este grip para un trípode para poder colocar el móvil a un trípode es el tamaño más grande que he encontrado para mi teléfono de 5,5 pulgadas es de la marca jovi como podéis ver vamos a ver qué contiene aquí tenemos el enganche el grip vamos a ponerlo mejor para que lo podáis ver bien y aquí viene pues un papel que parece ser que son instrucciones es un código BIDI que me imagino que te accederá a las redes sociales que se ven bajo bajo aquí también tenemos otro librito vamos a enfocar mejor vamos a auto enfocar que aquí pues muestran diferentes artículos de la marca hobby o jovi que pues más que nada es publicidad y aquí tenemos pues lo que sería el grip vamos a sacarlo y se coloca de esta forma veis es bastante resistente podemos adaptarlo a un terminal de perdón de 5,5 pulgadas así que vamos a montarlo en el trípode a ver cómo quedaría bueno pues nada más sencillo como atornillarlo vamos a darle la vuelta y podéis ver que aquí está la rosca voy a enfocar mejor para que lo podáis ver y así se montaría aquí pues efectivamente estiraríamos y colocaríamos nuestro terminal la verdad es que está muy bien el anterior que tenía era uno muy económico pero vamos me duró muy poco porque se rompió de la parte de la rosca y ya realmente se caía el móvil bajo en la zona de descripción del vídeo os dejaré el enlace por la amazon por si queréis comprar comprarlo me ayudaréis también de esa forma a tener a ayudar al canal ya que por vuestra compra vosotros os costará nada más y yo me llevaré un pequeño porcentaje de lo que es el valor de esta compra aquí podéis ver el grip la verdad que queda muy bien enganchado por la rosca vamos a darle la luz vamos a enfocar bueno y vamos a ver qué más tenemos por hoy bueno pues parece ser que ha habido un error con uno de los pedidos solicite una funda de 10,1 pulgadas para mi tableta energy system y me han entregado una de 9,7 así que toca hacer el trámite de devolución o cambio por una del tamaño que yo necesito os dejo en la zona de descripción del vídeo los enlaces por si os interesan estos productos tanto el grip que os he mostrado antes como esta funda y así también ayudaréis al canal no os costará nada más a vosotros no os costará nada más y me ayudaréis mucho a poder sacar adelante el canal y hacer más y mejores vídeos bueno no olvides darle un me gusta suscribiros a mi canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales ya que me haréis un gran favor bueno pues creo que esto es todo por hoy gracias por verme y que tengáis un feliz día